Bienvenidos a su sección En Serio. Hoy platicaremos acerca de este monito. Este monito nació el 2 de octubre del año 2000 y su nombre es Andy, que significa Inserted DNA. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es porque en la información genética del monito hay una información que no es original suya. ¿Qué gen le insertaron? Bueno, el que codifica para la proteína verde fluorescente o GFP por sus siglas en inglés. Resulta que todos los seres vivos tenemos cromosomas y el cromosoma está contenido nuestra información genética en ADN que se encuentra muy enrollado en el cromosoma. Bueno, algunos segmentos de este ADN tienen la información para hacer una proteína y a esos segmentos se les llama gen. El gen que le introdujeron a este monito era el responsable de tener la información de la proteína verde fluorescente, que es la que tenemos acá. Pero esta proteína no era original del monito porque los monitos pues no son verdes, sino que era original de esta medusa que se llama Acora Victoria. En la actualidad, la proteína verde fluorescente se utiliza para transfectar muchas células y hacer ensayos científicos de seguimiento de algunos genes. Pero, ¿cómo es posible que hayan introducido este gen no solo en células sueltas, sino en un organismo complejo como es un mono? Bueno, pues lo que se necesitó para este caso fueron 224 óvulos, los cuales fueron infectados por diferentes virus o muchos virus. Los virus adentro tenían información no para causar una enfermedad, sino la información de la proteína verde fluorescente. Pero al tener la forma del virus, estos virus iban a poder interactuar con la célula y la célula iba a comérselos. Y de esta manera el óvulo iba a adquirir la información que tenía adentro el virus. A este proceso se le llama transducción y mediante este procedimiento tendríamos óvulos que tienen la información ahora para la proteína verde fluorescente. Después de esto, lo que se necesitaba pues era fecundar a los óvulos y después de la fecundación se obtuvieron solamente 40 embriones, los cuales fueron implantados en 20 mamá macacus resos, de los cuales solo 5 embarazos resultaron exitosos, pero 2 fueron abortos y nacieron 3 monos resos sanos, de los cuales solamente Andy tenía la información genética. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, los científicos calculan que al introducir genes nuevos que no sean de nosotros, se podrán combatir enfermedades como la diabetes o el cáncer. Interesante, ¿no? Bueno, espero leer sus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!